La historia de los ferrocarriles argentinos Al comenzar el siglo XIX, el nacimiento de la máquina del vapor cambió radicalmente las variables económicas Las fábricas europeas encontraron el impulso necesario para transformar el planeta a través de la revolución industrial El lema de los industriales a partir de entonces fue producir más a denor costo Pero para acompañar esa superproducción se necesitaba un cambio fundamental en el sistema de transporte de las mercaderías Se precisaba un método de traslado acorde con la revolución industrial Hasta ese momento, la humanidad solo conocía la atracción a sangre Es decir, carros o diligencias tiradas por bueyes o caballos Los traslados se hacían largos y penosos Con frecuencia, se demoraban semanas o meses para trasladarse de una ciudad a otra Las rutas se bloqueaban por las nevadas en invierno Y se hacían fangosas con los deshielos de primavera Para solucionar la inestabilidad que el clima causaba en los caminos Se comenzaron a montar rieles que facilitaban el traslado de los carros tirados por caballos El último eslabón de esta cadena que empezó con los vagones y los rieles Apareció en 1804 Cuando el ingeniero inglés Richard Trevesick Adaptó la máquina de vapor para convertirla en la fuerza motriz de un medio de transporte Había nacido la primera locomotora Cuatro años después, Trevesick desarrolló un modelo de locomotora Que presentó en un parque público ante una concurrencia sorprendida y temerosa Algunos de los presentes se fueron convencidos que la máquina escondía los caballos que la ponían en movimiento En 1812, por primera vez se enganchó un tren de vagones a una locomotora Y se utilizó en las zonas mineras del norte de Gran Bretaña Recién en 1825, se va a montar la primera vía férrea de magnitud Con el nacimiento del trayecto entre Darlington y Stockton El objetivo fue llevar de la mina hacia el mar Las miles de toneladas de carbón que se producían en las galerías de Stockton George Stephenson, ex panadero y ex minero Especialista en máquinas de vapor Fue quien diseñó la locomotora A la que llamó Locomotion El 27 de septiembre de 1825 Fue el día elegido para la inauguración del recorrido Stockton-Darlington Los vagones iban colmados por cientos de personas Una diligencia se presentó al evento Su cochero desafiaba al tren a una carrera Comenzó la carrera y cuando a los pocos metros la diligencia empezó a retrasarse Las 40.000 personas que presenciaron el evento Comprendieron que estaba comenzando una nueva era La fiebre del ferrocarril se apoderó rápidamente del resto de Europa En las distintas naciones, gran parte de la industria Se abocó a la construcción de rieles, vagones y locomotoras El flamante medio de transporte No tardó en aparecer dentro del territorio americano A partir de la década de 1830 Las ciudades del este de Estados Unidos Vieron aparecer los primeros trenes Estos estaban compuestos de varias diligencias unidas entre sí Y tiradas por una locomotora a vapor Los primeros ensayos no resultaron del todo satisfactorios Y a menudo, los atribulados pasajeros se veían obligados a empujar el tren Como en Europa, no faltó el conductor de diligencias Que se burlara de los inconvenientes provocados por los caballos de hierro Pero la broma duró poco Para la década de 1850 Las redes de ferroviarias de Estados Unidos Cubrían todo el este Hasta las costas sureñas del Mises En el territorio nacional Seguían utilizándose los métodos del siglo pasado Las mercaderías Se transportaban en carretas tiradas por hueses Estas carretas eran pesadas y lentas Cubrían apenas 40 kilómetros a ordín Su lentitud y desprotección Las hacía víctimas de los frecuentes ataques de malones aborígenes y bandas criminales Las líneas de pasajeros estaban atendidas por servicios de diligencias tiradas por varios caballos Era definitivamente un medio de transporte más rápido y cómodo que la carreta Pero los viajes no eran menos riesgosos A partir de la década de 1830 Los relatos de viajeros como Sarmiento Provenientes de Europa y Estados Unidos Trajeron a estas tierras la fama del ferrocarril Las narraciones prometían que las resoplantes máquinas de hierro Recorrerían en una hora La misma cantidad de kilómetros que una carreta cubría por día El servicio de ferrocarril Podía ser la solución ideal para los ganaderos Ellos necesitaban un medio de transporte rápido y seguro Para llevar los productos del campo hacia el puerto de Buenos Aires La escala obligada del viaje a Europa El 17 de septiembre de 1853 Un grupo de caballeros porteños Se presentó al gobierno provincial Solicitando la autorización para construir un ferrocarril Que uniera la ciudad de Buenos Aires con la zona rural Obtenido el permiso Estos hombres formaron la Sociedad del Camino de Hierro de Buenos Aires al oeste En los planos presentados Ubicaron la estación terminal en la manzana Donde hoy se levanta el Teatro Colón Trazaron un recorrido que seguía por la calle La Valle hasta Callao Continuaba por Corrientes Pueyrredón y Bartolomé Mitre Llegando a la primera estación 11 de septiembre Luego circulaba por el antiguo Camino Real Hoy Avenida Rivadavia Hasta la estación Floresta Tal cual lo prometido El recorrido de 9 kilómetros Sería cubierto a una velocidad promedio de 40 kilómetros horarios Una vez terminadas las obras El 29 de agosto de 1857 Se realizó el viaje y la ceremonia inaugural Las locomotoras La Porteña y La Argentina Fabricadas en Londres por la compañía Wilson Estaban listas para comenzar su tarea Entre los asistentes al viaje inaugural Se encontraban el gobernador de Buenos Aires Doctor Valentín Alcina El general Bartolomé Mitre Domingo Faustino Sarmiento Y numerosos invitados especiales A la una de la tarde John Allen, el primer maquinista Inició el viaje rodeado del asombro De las miles de personas que festejaron el evento El 30 de agosto El ferrocarril del oeste Realizaba su primer viaje público El 28 de agosto de 1858 El ramal llegó hasta Ramos, Mexica La Argentina Había entrado en la era de los trenes Y pronto se sumaría a la fiebre mundial Por el ferrocarril En el periodo de tiempo que medió Entre el primer viaje de La Porteña Y el final de la década de 1880 Se construyeron en la Argentina Más de 9000 kilómetros de vías A partir de ese momento Las líneas más rentables Pasaron a ser explotadas Por empresas privadas En manos del Estado Quedaron aquellas líneas Que cumplían un servicio social Eran los trenes Que llegaban a los poblados Asentados en parajes inhóspitos Poniendo a sus habitantes En contacto con las grandes ciudades del país A partir de la década de 1890 El crecimiento de los ferrocarriles argentinos Fue explosivo En vísperas de la Primera Guerra Mundial Las líneas férreas Cubrían 35.000 kilómetros Y se habían constituido En el pilar fundamental Del transporte de cargas Así Acompañaron el gran crecimiento del país A principios del siglo XX El desarrollo de los ferrocarriles argentinos No fue un caso aislado Dentro del panorama mundial En Europa y América del Norte Los trenes habían transformado Las costumbres de los habitantes Las virtudes del ferrocarril Como medio de transporte De mercaderías Seguían en plena vigencia Pero lo que más atraía a la gente Era la posibilidad de viajar El ferrocarril acercaba A los pueblos distantes Los paisajes más exóticos Quedaban ahora A pocos días de viaje Estados Unidos y Europa Habían desarrollado Una tenaz competencia Con sus ferrocarriles Se tenían en cuenta Los kilómetros de rieles Instalados Y la velocidad Y confort de los viajes En esta singular competencia Estados Unidos Había tomado la delantera Desde mediados del siglo XIX El mes de mayo de 1869 Se completó la línea ferroviaria Que cruzaba Norteamérica De costa a costa Un extenuante viaje En carreta de seis meses Se había transformado En un recorrido de ocho días Un año después Los duros vagones Con asientos de madera Son reemplazados Por la creación De un ingeniero europeo Llamado George Pullman Había diseñado y construido Su hijo Dilecto Los vagones Pullman Estos coches Se convirtieron En un sinónimo De lujo y de confort La suspensión diseñada Por Pullman Ligó definitivamente El tren Con los viajes De placer A la saga De Estados Unidos Europa no tardará En construir Su propio proyecto Faraónico En 1883 Se realizó El primer viaje Del luego legendario Expreso de Oriente Era un tren Que unía a París Con Constantinopla Había sido ideado Y construido Por George Nigel Mager Un ingeniero belga Que no descuidó Ningún detalle El tren Venía provisto De confortables Coches Camas Los pasajeros Además Contaban con la asistencia De un ballet Que atendía Todos sus reclamos Esta fue la forma En que los trenes Entraron al siglo XX Eran el símbolo De progreso económico Viajes placenteros Y aventuras Interminables Su fama Lograba hacer olvidar Que no siempre El sistema Funcionaba A la perfección El tren Era el futuro En nuestro país No tardaron En incorporarse Los avanzados Diseños ferroviarios De los países centrales Los vagones Pullman Y los coches Camas Se extendieron A varias líneas Estas Cubrían diversos Itinerarios Por lo general Con Destino a ciudades Turísticas Entre ellas Se destacaba El expreso Marlatense Que llevaba turistas A la ciudad Balnearia En menos tiempo Que el auto O el micro También había servicios Especiales A Bariloche Mendoza Y Tucumán La Argentina Llegó a tener Un gran sistema Ferroviario Se construyeron 40.000 kilómetros De vía A lo largo Y a lo ancho Del país Ese desarrollo Provino Porque los gobiernos Nacionales Y provinciales Dieron a las empresas Ferroviarias Condiciones Condiciones De explotación Muy favorables Se intentaba Así Jumentar La amplitud De la oferta Sucedía Que no todas Las líneas Eran tan rentables Como las que unían Destinos turísticos Estas líneas Eran Por lo general Propiedad De empresas Extranjeras De capitales Ingleses Y franceses Pero también Había otros puntos Del país Donde el tren Dejaba de ser Un negocio Para convertirse En una verdadera Necesidad social En estos puntos Distantes E inhóspitos El ferrocarril Traía la comida Y el vestido Estas líneas Eran ignoradas Por las empresas Extranjeras Debido a su escasa O nula rentabilidad Quedaban por lo general En manos del Estado Quien se ocupaba De seguir cubriendo Ese vital servicio Sin importar El destino final De la línea Los trenes Fueron el vehículo Que ponía en contacto A las poblaciones Distantes Junto a estas líneas Ferras Que unían las ciudades Y los puntos comerciales Se construyeron Otras que se destacaron Por su singularidad O por su belleza Aún hoy día Sigue funcionando El ramal Río Turbio Río Gallegos Este Es un tren Especialmente diseñado Para la carga Y transporte Del carbón Extraído En el yacimiento De Río Turbio Fue concebido Como un sistema integral El tren Entra en el yacimiento Y recibe la carga Recién extraída Sin cambiar De transporte Ese mismo tren Hará el recorrido Desde Río Turbio Hasta Río Gallegos En el puerto En el puerto Santacruceño La carga Será trasladada A buques cargueros Que llevarán El carbón A su punto De destino En las grandes ciudades Otro de los Ramales notables Que se construyeron En el país Fue el tren De las nubes Se llama así Al ramal Que se construyó Para unir La ciudad de Salta Con el puerto Chileno De Antofagasta Su objetivo Inicial Era comercial Se buscaba Abrir una puerta Al Pacífico Para colocar Los productos Del país En los mercados Asiáticos Y la costa oeste De Estados Unidos Pero su recorrido Lo hizo famoso Por la belleza De los paisajes Por los que circulan Construido A 4000 metros Del nivel del mar En medio de la puna Recorre parajes De extraña geografía E innumerables Quebradas Y precipicios La perfecta ingeniería De su construcción Resalta la dimensión Que alcanzaron Los ferrocarriles Argentinos Los servicios sociales Los atractivos Destinos turísticos Y los ramales Más notables El ferrocarril Argentino Cubría Todos estos puntos También aquí El tren Significaba El futuro A mediados Del siglo XX Los ferrocarriles Argentinos Cambiaron de duena Al finalizar La segunda guerra Mundial Inglaterra Había quedado En su peor Ruina financiera Estados Unidos Invitó a Gran Bretaña A acogerse A los beneficios Del plan Marshall Pero con una serie De precondiciones Entre ellas Se obligaba A Inglaterra A desprenderse De todas las empresas Que tenía En el exterior Una de las empresas Más importantes Eran los ferrocarriles Argentinos Pero Inglaterra Las exigencias Exigencias extranjeras Para la construcción Y reparación De locomotoras Y vagones De pasajeros Y carga Todo estaba preparado Para transformar A los ferrocarriles En la gran empresa Nacional Pero el mundo Sino en el aire En la década del 30 Cuando el ferrocarril Demoraba tres días En recorrer Estados Unidos De costa a costa El avión Solo demoraba 23 horas A la expansión A la expansión Y velocidad De las compañías Aéreas Se sumó La construcción De miles De kilómetros De rutas Asfaltadas El transporte De cargas Y los circuitos Turísticos Se trasladaron A las carreteras De pronto Los trenes Pasaron a simbolizar El pasado Los ferrocarriles Argentinos Entraron En un lento Pero constante Deterior En la década del 80 Los 46.000 kilómetros De vía Se redujeron A 37.000 De los cuales Solo están en servicio 28.000 kilómetros En 1960 Los trenes Transportaban El 21% Del total De las cargas En 1985 Esa participación En el transporte De cargas Se había reducido A menos Del 10% El deterioro De las vías Llegó a que rara vez Se superen Los promedios De 50 kilómetros Por hora El ferrocarril Se fue transformando En un servicio Lento Malo Y caro Este deterioro De las líneas férreas Se hizo presente En todo el mundo No fue un hecho casual Poderosos intereses Estaban en juego El objetivo Declarado O encubierto Era que los ferrocarriles Se dieran buena parte De su extenso mercado El beneficiado Sería el sistema Automotor El argumento Constante De los ataques Al sistema Ferroviario Fue que los trenes Daban pérdida En comparación Al transporte Automotor Pero las teorías Económicas Posteriores Demuestran que Esa pérdida Es relativa El ferrocarril Cubre con su ingreso Todos los gastos De infraestructura Es decir Vías Estaciones Semáforos Barreras Etc El transporte Automotor Solo se encarga De sus unidades Pero los caminos Las estaciones Los semáforos Los paga la comunidad Si no fuera así Las empresas De transporte Automotor Veían desaparecer Su rentabilidad Estas teorías Económicas Permitieron una Revalorización Del rol Del ferrocarril La falta De trenes Incrementaba A valores Siderales El gasto Público En la infraestructura Para el transporte Automotor Hoy En distintos Puntos Del planeta Asistimos A un cambio Profundo En materia De transporte Donde el ferrocarril Se ha revitalizado Para este renacimiento Se conjugaron Varios factores La crisis energética Los accidentes Viales Los embotelamientos Y la preocupación Por el medio ambiente En la actualidad Los trenes Reemplazan A los camiones Abaratando El precio Del transporte Largos trenes De carga Transportan Miles de toneladas De productos Utilizando el combustible Que consumirían Un puñado De camiones Pero para Reemplazar Uno solo De estos trenes Haría falta Una larga Filla De cientos De camiones Que se repartan La carga Y a un costo Mucho más alto En combustible Y contaminación Ambiental En los servicios En los servicios De pasajeros Urbanos Los trenes Modernos Aumentan La seguridad Del transporte Y disminuyen Notablemente Los embotellamientos Diarios Además Han sido diseñados Para que su instalación Sea sencilla Y económica Pero la evidencia De la recuperación Del tren Es notoria En su eterna Competencia Con el avión El tren Ha tocado A las compañías Aéreas En su talón De Aquiles Las largas filas En los aeropuertos Y los interminables Tiempos de espera Para decorar Y aterrizar Hoy en día Mientras los aviones Vuelan en círculos Alrededor del aeropuerto Esperando la orden De bajar a tierra Los veloces trenes Modernos Trasladan a sus pasajeros A velocidades Que van De los 300 A los 500 kilómetros Por hora En la Argentina Nos queda mucho Por hacer La privatización Efectuada De las empresas Ferroviarias Es todavía Una incógnita Puede significar El certificado De disfunción Definitivo Para miles De kilómetros De rieles Y cientos De locomotoras Y vagones Pero la privatización También puede significar El principio Del resurgimiento De los ferrocarriles Argentinos Miles de personas E innumerables Empresas Están esperando Este renacimiento El caos Del tráfico urbano Y los prohibitivos Costos Del transporte vial Son la muestra De que el ferrocarril Cubre una amplia área De servicios Donde es el medio De transporte ideal Una fábrica abierta Significa que la industria Está produciendo Pero una barrera abierta Nos dice que el tren Ya no va a pasar Bajemos la barrera Entonces Para que pase el tren Todas las semanas Voy a trabajar Voy con muchas ganas Y con felicidad Si alguna vez quieres Encontrarme a mí Trabajo en las vías Del ferrocarril Muchas veces cuando yo Voy muy lejos de aquí Recuerdo la historia Del ferrocarril Y la Subtitulado por Jnkoil